Muy buenas mis queridos cani dogs, ¿qué tal estáis? Aquí Jaime Pardo de Equilibradox, biólogo experto en conducta canina y hoy estoy muy bien acompañado con nuestra compañera Susana Lucini que es experta en psicología y lenguaje canino y os traemos un vídeo muy especial en el que vamos a responder algunas preguntas que nos dejasteis por Instagram. Hola amigos, es un placer estar aquí con Jaime y poder ayudar a entender algunas cositas un poquito mejor. Empezamos con las preguntas, la primera nos dice, para enseñar a un perro a no tirar de la correa hay que trabajar a diario o un día sí y otro no? Bueno pues para esta pregunta yo diría que por supuesto hay que trabajar a diario y también que el tema de la correa no es tanto el entrenar, no es un tema de adiestramiento, es un tema de saber manejar la correa, saber comunicarse con el perro y básicamente comunicarle al perro que no queremos que tire y que queremos que esté tranquilito, esa sería mi opinión. Sí, estoy de acuerdo con eso pero es muy importante la mano que hay detrás de la correa, no todo es la correa venga se la pongo y ya el perro no tira, no, hay que saber comunicarle al perro que lo que quiero de él, por eso tú tienes que tener una clara intención, vale, en tu corrección y eso el perro lo va a captar, la energía adecuada, el momento adecuado y la intención adecuada. La segunda pregunta nos dice ¿cómo evitar que un cachorro muerda todo? Pues a ver esto es rutina, es educación, es corregirle, pero claro es día a día y no solamente que muerda todo, vale, es que esté un poquito más centrado, ¿no Jaime? Hay que tener muy en cuenta el hecho de que hay que tener mucha paciencia porque aquí no es venga le digo al perro que no un día, que no me muerda la pared, que no me muerda el mueble y el perro va a parar para toda la vida, sino que hay que insistir día a día. Yo con Panda día de hoy que tiene seis meses tengo que estar muy encima de ella cada vez que comete un mínimo error, tengo que insistir, insistir, insistir y es la manera al final de que el perro poco a poco madure y se vaya acomodando una forma de comportarse que es la que buscamos al final como objetivo. La gente casi siempre quiere ya, o sea no me funciona, lo quiere ya todo, entonces no puede ser. Y buscan mucha alternativa porque dicen no, esto no funciona, venga, siguiente, 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 van de profesional en profesional sin solucionar nada, cambian el momento pero hay que mantenerlo, entonces hay que corregir, insistir y una y otra vez. Claro, un trabajo largo, duro y depende también de la energía del perro, de la energía. La genética es muy importante, hay la selección, la selección del perro, yo con Panda elegimos a la última de la camada, el ir a buscarles estaban todos en primera fila en la puerta, arañando la puerta y ladrando, llamando la atención, cuando estaba al fondo hizo como, estoy aquí, yo la miré y dije, esa, los perros que desde que nacen son ahí los que están buscando el lío, al final te estás complicando la vida. Sí, sobre todo luego hay que jugar también con el tiempo que tenemos para educarlos, con la paciencia, con todo eso, es que todo influye, o sea si no lo hacemos bien, al final el perro no va a dejar que tú le corrijas, con lo cual va a empezar problemas y problemas y no va a empezar a morder todo, es que va a empezar a comerse todo y entra en un caos al final. Yo siempre digo una cosa que me imagino que estarás de acuerdo y es que todo lo que la gente llama problemas de conducta en realidad son síntomas, no son el problema, el problema es otro, pues suele ser del humano y de un tema de la relación con el perro y los problemas que llama el humano problemas no son más que síntomas, expresiones de que algo no va bien ahí en esa relación. Claro, la falta de entendimiento entre las dos especies, entonces ese es el problema, entonces luego tiene unas cuantas consecuencias y unas cuantas salidas, pues ¿qué son? Pues todos los comportamientos que vemos en los perros. Continuamos con la siguiente pregunta, ¿con qué edad se aconseja sacar a la calle a un cachorro? ¿Debe tener todas las vacunas? Para esta pregunta lo que yo os recomendaría es que nunca cometáis el error de dejar a un cachorro encerrado en casa por el hecho de no tener vacunas, ¿por qué? Porque estamos en un periodo que hay que ser muy preciso en la socialización del perro y en la exposición que tiene el perro al entorno en el que va a vivir, porque si tienes al perro de repente hasta los 4 o 5 meses encerrado en casa por el simple hecho de no tener una vacuna que le proteja una enfermedad que es raro que vaya a ocurrir, al final al perro le estás quitando lo más importante que es la salud mental para mí y al final lo que yo diría es que desde que tienes al perro le saques, claro que sí, pero evidentemente no le lleves a una zona que esté llena de pises de perros, de cacas de perros, no le dejes comerse una caca, no le lleves al parque de perros, llévalo a una zona de campo limpia o a calles muy limpias, pero sácale, no le dejes encerrado en casa. Ya estamos con el primer error cometido, el primer error que tenemos al perro metido en casa, se está haciendo pis en casa, está haciendo todo en casa, no está socializándose con la calle, con un mundo humano al que luego va a tener bastantes problemas porque no son cosas naturales para ellos, entonces hasta los cuatro meses lo que el perro vea es lo que va a grabar en la CPU, entonces nadie tiene eso en cuenta y luego claro los problemas los tiene el dueño, entonces qué hay que hacer con el cachorro, hay que sacarle a la calle, lo que dice Jaime, no lo separeis de los perros, y buenas referencias, perros centrados, pero muchos perros, o sea es que mi perro está con un perro en casa, no, es que un perro tiene que conocer a muchísimos perros, distintos tamaños, razas, colores, de todo, todo tipo de energías, todo tipo de perros, para que sea asociable con cualquier perro y aprenda de todos esos perros. Continuamos con las preguntas, ¿cómo empezar a trabajar con dos cachorros? ¿A la vez o por separado? A ver, para esta pregunta, bueno es una pregunta un poco, es fácil pero difícil, porque si tenemos problemas con un perro, pues con dos imagínate, o sea el trabajo que tienes que hacer con un cachorro, pues lo tienes que hacer con los dos, probablemente cada cachorro tiene su personalidad, porque siempre va a haber uno que esté un poquito más equilibrado que otro, siempre, siempre, entonces céntrate un poco en el que peor se porta, ¿vale? y el otro va a aprender la conducta la misma, pero bueno, al fin y al cabo hay que corregir a los dos, porque seguramente en situaciones distintas uno va a reaccionar de una forma, otro de otra, entonces siempre tienes que ir ahí tanteando, ¿no Jaime? Claro, sí, a ver, al principio, cuando son muy pequeñitos, cuanto más juntos estén mejor, ¿no? para que entre ellos aprendan su lenguaje, que jueguen, todos, si han estado bueno, hasta los dos meses con los hermanos y la madre, pues perfecto, que coges dos perros de dos razas distintas, por ejemplo, y los tienes tú, pues que estén muy juntos para poderse relacionar, aprender su lenguaje bien. Luego, depende del punto débil... Pero poniendo límites, pues si no están... Claro, claro, claro. Porque la madre estaría con ellos, los pararía, le pondría límites, pero si no, tú tienes que hacer la figura de perro. Claro, sí, sí. Y luego los puntos débiles de cada uno, pues a lo mejor sí hay que especificar un poquito más, de oye, pues a este le cuesta los coches, pues me va a llevar solo a este a un parking y me lo voy a poner a andar entre coches, le voy a pasear por aquí, que al otro le cuesta que vea un gato y se le va la olla, pues vamos a llevarle a ver gatos a ese solo, porque si llevamos a los dos a la situación conflictiva, uno va a seguir al otro y suele ser el que se porta bien, al que se porta mal muchas veces, entonces hay que intervenir ahí para frenar al que se está portando mal, y el otro, pues que sea una referencia para bien, y no al revés. Sí, muy bien. Pero aquí diría yo que si puedes con los dos, si puedes con los dos, siempre los dos juntos. Si no puedes con los dos, uno a uno, ¿vale? Pero la misma educación. Pero si puedes con los dos, siempre los dos juntitos, aprendiendo lo mismo, ¿vale? Y te ahorras tiempo y salidas. Bien, cachorros, al final prevenir mejor que curar. No esperes a tener problemas en el año y nos llaméis porque os vamos a ayudar, claro que os vamos a ayudar y vamos a solucionar al perro, pero mejor prevenir, que no adiestramiento. Porque hay mucha gente que llama a un adiestrador cuando el perro tiene dos meses y tiene la buena intención de prevenir problemas, pero el adiestrador te va a poner a hacer obediencia, a hacer cosas así. Que oye, que quien lo quiera hacer, genial. Pero que no se nos olvide que hay mucho más allá de esa funcionalidad, de esa parte de inteligencia funcional. No se olvide de la parte instintiva y la adaptativa, que al final es lo principal. Exacto. Nos preguntan aquí, ¿qué tipo de cursos y formaciones son recomendables? ¿Algún libro que haya por ahí que sea interesante? Vale, acerca del tema de las formaciones, sí que es verdad que yo creo que estamos los dos de acuerdo en que hay muchísimas formaciones que te venden como imprescindibles, como que son las únicas que de verdad te van a dar poder profesional, por así decir, dar conocimientos reales y nosotros compartimos la opinión de que la mayoría son, con perdón, una basura. ¿Por qué? Porque están muy enfocadas al adiestramiento, no tienen ni idea muchas veces de psicología y lenguaje canino de verdad, te venden la moto y la realidad es que están simplemente dando salchichas a los perros, excitando al perro, generando obsesión, generando ansiedad y ves a todos los perros locos al final. Aunque estén quietos, pero su mente no está relajada. Entonces, aquí hay un tema importante y es que si quieres hacer una formación de este tipo, hazla. Pero una vez salgas de ahí, trata de desaprender y aprender de los propios perros que son los que más te van a enseñar. Lo primero que tienes que tener claro es qué quieres, tener un perro de circo o entender a tu perro. Yo aconsejo, cógete un curso donde realmente luego trabajes con los perros físicamente. Claro, con prácticas presenciales. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que valer para esto, tienes que abrir tu sentido y ponerte a observar perros. Ellos son los maestros. Nosotros somos aprendices constantes. Totalmente. Lo mejor suele ser formarse, aunque no tenga un título como tal, formarse con profesionales con experiencia en lo que tú quieres hacer. Claro. Si quieres hacer lo que hacemos nosotros, pues venirte o con Susana y su manada o conmigo y mis perros también. O con los dos. O con los dos a lo vez. Claro. Más cercano. Claro, claro, con Dani. Sí, sí, venirse con profesionales que nos dediquemos a esto y que nos acompañéis en ese trabajo. Entonces, como base podéis leer, podéis mirar en internet. Hay un libro que se llama Etología del lobo aplicada al perro. La verdad que estaba bastante bien el lenguaje, los gestos, estaba bastante bien explicado, pero sí que es verdad que era muy del lobo y el perro cambió un poquito. Yo tengo un libro que se llama Despierta tu instinto, Conecta con él. Son cosas que a mí me habrían encantado que me hubiesen dicho. Entonces, que es una manada, cómo funcionan, diferencian entre adiestramiento y educación, cómo se comportan, cuáles... muchas cosas que todo dueño de perro debería saber. La siguiente pregunta nos dice... ¿Habéis tenido que recomendar eutanasia por algún trastorno grave sin solución? Bueno, por mi parte, ante esta pregunta, debo decir que no. No me he encontrado con ningún caso tan, 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 tan perdido como para que fuera necesaria la eutanasia como única forma de solución, porque el perro ya no tuviera marcha atrás. Y bueno, sí he tenido casos muy complicados, pero que en general han sido posibles de solucionar a través de un programa de rehabilitación a largo plazo, también en muchos casos. Y bueno, hay casos que los dueños no llegan del todo nunca a encajar con el perro y que no llegan a controlarlo del todo. Y ahí está el tema, y es que hay veces que la incompatibilidad del perro y el humano hace que a muchos perros los sacrifiquen por un mal comportamiento, cuando en realidad, en manos de otra persona o de un profesional, ese perro no tendría el comportamiento. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta Susana ante esta pregunta. Pues mira, en mi caso, después de tantos años y tal, sí, uno. Uno, pero después de tantos perros rehabilitados, uno. Y realmente ese perro vino de adiestradores y adiestradores y adiestradores, que era un Doberman, se hicieron mal las cosas y el perro tenía tan interiorizado el abuso de lo que hicieron con él, lo tenía tan interiorizado que no se fiaba ni media del humano, pero ni media. Entonces ese perro atacaba niños, atacaba gente. Yo lo tuve conmigo, pero volvía, lo ponía bien y volvía otra vez. No se fiaba ni media del humano y realmente era muy, muy, muy agresivo. Se tiraba a muerte. Entonces, en ese caso, sí, porque no se lo podías dar a nadie. O sea, era un perro que no te podías fiar, pero realmente fue una vez más por culpa del humano. Que luego las consecuencias son, pues esas. Pero bueno, demasiado poco y todos los que rehabilitamos y todos los que salvamos y todo es tal, de eso estamos muy orgullosos. Y por supuesto, ¿quién va a querer más a los perros que tú? Esto es un trabajo muy bonito, precioso, tiene mucha satisfacción, mucha recompensa, pero es un trabajo muy duro, muy físico, peligroso. Los animales no descansan y tienes que estar ahí. La última pregunta nos dice, ¿cómo está enfocada la educación de vuestra manada para que puedan ayudar a otros? Bueno, ante esta pregunta, lo que considero importante es que entendáis que no se trata de un trabajo específico, como si fueran un perro de servicio para una persona con diabetes, por ejemplo, que hay un entrenamiento, un adiestramiento específico para responder a una situación, sino que nuestros perros, como en este caso Mara, de la manada de Susana, simplemente son perros equilibrados que saben qué hacer en cada momento a través de lo que les hemos enseñado nosotros y un poco moldear al perro para que sea tolerante, que sea al mismo tiempo determinante cuando tiene que serlo. Ellos tienen unas normas muy claras en una manada, entonces, teniendo unos perros que estén equilibrados, por supuesto, que tienen su identidad, lo que hacen entre ellos es lo que tienes que incentivar para que se siga haciendo, pero que sean pacientes, que no utilicen la boca para morder, que la utilicen lo más mínimo y que con su lenguaje, sus gestos, ayuden a otros perros sin llegar a morder. ¿Cómo lo consigues? Pues comunicándote con ellos. Ese es el currazo que tenemos nosotros. Claro, eso es el currazo que tenemos nosotros. Necesidades sociales, físicas, mentales, todo esté cubierto. No puedes, por mucho que entiendas al perro, si no le das lo que necesita, el perro no te va a dar esa lealtad, ese comportamiento bueno. Yo tengo que ser una jueza muy justa y cuando ellos ven eso, hay un real vínculo. Por confianza, respeto y luego ya el amor, el vínculo. Totalmente. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos lo hemos pasado muy bien aquí, comentando estas respuestas a vuestras preguntas. Esperamos que os ayuden. Y nada, nos despedimos aquí con Mara y vamos a seguir disfrutando de este bonito día. Y nada, con el resto que tenemos por ahí más manada, pero están por ahí haciendo sus cosas de perros. Un besito. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias a ti por ver. ¡Dale un like, cabrones! ¡Gracias!